Cielo, no puedes marcharte así Cielo, tienes que explicarme aquí Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré Cielo, quédate junto a mí Cielo, cuando tú no estabas en mí Cielo, mi cantera triste sin ti Pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz Cielo, quédate junto a mí Cielo, no me dejes solo sin ti Cielo, no quise ofenderte así Te lo pido por favor No me dejes sin tu amor Cielo, quédate junto a mí Cielo, no te lleve tu amor de mí Cielo, te vas y muy solo, solo yo quedaré Ven y deja de llorar Juntito a mí, hasta el final Cielo, quédate junto a mí Junto a mí Cielo, quédate junto a mí Gracias por ver el video.